¡Fúganlo, fúganlo! ¡Tengo Chito! ¡La piñata millonaria! ¡La piñata millonaria! ¡Tengo Kenny, mayor! ¡Next! ¡Next! ¡Ey! ¡Bachita! ¡Javi! ¡Demete que hay plata! ¡Ey! ¡Bachita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Easy! ¡Don't go crazy! ¡Cuidado! ¡Abrale, abrale! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Dale, escale! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Bien, papadita! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 No le das poco a matar gringos, no ¡Ay, mira, los dulces! ¡Los dulces! ¡Eh, no! ¡Para, para! ¡Cuidado! 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 ¡Atras! ¡Atras! ¡Ok, dace! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Rata! 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 ¡Stay back, stay back! ¡Stay back! Métete, 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 métete. Coge los tiquelotos, coge los veinte, coge los veinte. Coge los tiquelotos, coge los tiquelotos. ¿Cogiste, cogeiste? I got 2. Good, 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 good. No he was broken! Good, good, good. Si le tenemos ¿Qué? She's got the lottery ticket. These are scratch offs. I'll give you a dollar for the scratch offs. I'll give you a dollar. ¿Vale? 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 ¿Está bien?